Una megacarambola se registró en el Estado de México, seis personas murieron. Decenas de vehículos impactaron la mañana de este jueves sobre el circuito exterior mexiquense en el norte del Estado de México. El saldo preliminar es de seis muertos y decenas de personas resultaron lesionadas. La densa niebla que impedía la visibilidad y el exceso de velocidad fueron las causas de la tragedia. De momento yo veo que la niebla no se ve del otro lado de aquí, para allá no se ve nada. Y lo que no entiendo es cómo viene esa velocidad. Sí, sí. Lo único que sentimos fue cuando el chofer del autobús en freno, pero no alcanzó, le pegó a la camioneta, este bueno. Y conforme iban parando los demás, iban llegando y golpeándose. En ese accidente intervinieron 57 vehículos de diferentes tipos, como lo están ustedes ahí observando. Y bueno, y el saldo lamentable es de seis muertos y de 25 lesionados. Fue después de las 9.30 horas cuando José Luis Lara y su hermano circulaban sobre el circuito exterior mexiquense en las inmediaciones de Zumpango. Se dirigían a la piedra de Michoacán cuando ocurrió el accidente. Al orillarse con la intención de auxiliar a los heridos, una camioneta impactó su auto y él salió disparado. Miro hacia enfrente y me sale la camioneta negra. Entonces me sale la camioneta negra y yo me echo a correr, hacia adelante. Entonces la camioneta negra impacta mi carro y el carro me impacta a mí. Y entonces cuando me impactó el carro, ya yo no más sentí que volé. Nada más escuchamos el trancazo, volteo y lo veo a él. Voló la verdad como cinco metros. Los mismos viajeros fueron los primeros que auxiliaron a los heridos. La sacamos, pusimos el suelo en una tabla de madera, ¿sí? Las personas lesionadas fueron trasladadas en helicóptero, ambulancias y automóviles particulares para que recibieran atención. Cientos de afectados se quedaron junto a sus vehículos en espera de ayuda. Todos coincidieron que horas antes de la Navidad, salvar la vida fue un verdadero milagro. Con imágenes de Pablo Ocao y Leonardo Balindo, Bertalfaro Noticieros Televisa.